¡Suscríbete! 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 la gato, se contagia el coronavirus 200 estúpidos agrupaciones especializadas por cuartas unos cuantos de la oposición Lugo la 69 asesino Fernando Lugo la revolucionario menos en marcha de campesinos porque otra malicia unos cuantos juventud lastimosamente liberal no tiene nada que ver con el programa de Canal 13 ni de Unicanal del asesino Horacio Cartes que anoche entre paréntesis coloó la iservijacuera satélite a la liberación o ya poten reunión poco hipotágico y la carte tojura anito hola brasilpe porque meser o la lama pepe y cuadra oi bueno añe en bareipa mamalicia lo mitame concretamente bolsonar no humo hay la fospe iba ahí a pelasitú lo mita o mene pepe echa la cueje no dos días más o menos ya po remancito o muñala pueblo la geo que gracio y me me y cueje peñe moina pepe policía del lado del pueblo ustedes curaron lealtad al pueblo no a los ladrones colo o liberal frente a su patria querías a unos cuando otro bolsonar o no vendrá mi amigo oreco covit co ja bueno pecha ya 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 y se me dio la oportunidad en el parlamento oportunidad se me rico lo que se me dio y me voy a plagiar hasta que se te herrumbe el oído hurrero y eso no es todo todavía ney presidente co presidenta moja no pedazo a ser la mitad ya ya mojeta por anda moja moja la moja coña nojeta la pirapire lo mitad la conquista jaguala pepe y cuá pepe y moala que por facebook y cató algunos ya pote y campaña exitoso no de ellos guardan despacio tele radio misa si no go de pepe y pepe y cuá bueno señores 14 de julio pejo que lo mitad si me ven a mí a palo córranme si le ven a los políticos de siempre un miso picase la a mi otro a mi naiku a mi naiku otro ahí en we potiponase por favor de man un bar a mi a mi a mi a mi a mi Gracias.